Estás frente a el DJ Menor, tu padre y los demás firmes. Aquí estoy, el DJ Menor, destruyendo a la competencia. Y todos lo saben, mosca, porque arrancamos con ánimo. El DJ Menor crea para que los demás se imiten. El DJ Menor, con fuerza. Que me perdones si puedes, que me perdones. El Menor. Que me perdones si puedes, que me perdones. Pero no puedo hacerlo, ni me da tristeza porque te perdí. El Menor. Otra reina en tu nombre, en aquel castillo que hice para ti. Otra reina en tu nombre, en aquel castillo que hice para ti. El DJ Menor. El DJ Menor. Con los mejores remakes. Con los mejores remakes. Y muchos tracks calientes. Y muchos tracks calientes. Por gustarte. Por gustarte yo daría mi vida, del color de tus ojos el cielo. Con mis manos yo lo pintaría, y con mi sangre escribiría, te quiero. Que no daría por gustarte, por ser el dueño de tus sueños. Por quedarme en tus ilusiones, tan solo cien años viviendo. Que no daría por mirarme, cada mañana en tus ojitos. Que no daría por estrellarte, y por irme en tu cuerpo lindo. Y aunque ande con mis pies descalzos, y con mi vestidura humilde. Pretendo robarme tu encanto, aunque locos puedan decirme. Mi mundo lejos de tu mundo está, no entienden que el horizonte soy yo. Mira donde nos tiene que mirar, porque a tan lejos y tan cerca estoy. Yo solo quiero ser tu cielo, yo solo quiero ser tu luna. Y que se esparza por el viento, que te quiero como a ninguna. Tienes que darte cuenta que no te miento, que mis palabras nacen en realidad. Quiero sentirte mía y ser tu dueño, porque sinceramente es mi ansiedad. Dame la oportunidad de hacerte feliz, feliz en la vida. Porque yo sé valorar, lo que es un amor, lo que es un cariño. Y es por ti mi amor, mi amor, que estoy aquí mi amor por ti. Y es por ti mi amor, mi amor, que estoy aquí mi amor por ti. Te doy mi corazón, el DJ menor. Es todo tuyo, el DJ menor. Tuyo, papá. Del solo tú puedes disponer, lo tomas o lo dejas. DJ menor. Yo no sé nada de amor, y nunca imaginé, que con tan solo un beso de ti, me iría a rendir a tus pies. Que soy joven, dicen, pero no hay edad. Él no toca puertas, le dicen el amor. Él no escoge sitio, raza ni color. Llega sin permiso, no tiene religión. El amor es tan divino, cuando hay comprensión, el amor tocó mi fuerza, y de mí se adueñó. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor. Llámame, escríbeme, dime, ¿qué me quieres? Llámame, escríbeme, dime, ¿qué me quieres? Sigue tu camino, síguelo mujer. Sigue tu camino, a tu destino, síguelo mujer. Mañanas de primavera, rayos de sol que se duelan entre nubes, que llegan a mi memoria y solo pienso en ti. Una canción pasajera, que la brisa ha traído a mis oídos, me regresan en el tiempo y solo pienso en ti. Me remonto en el espacio, infinito del pensamiento, y te encuentro en un paisaje veredad con pocas casas, corriendo sobre la hierba, persiguiendo mariposas. Te veo venir entre nubes, envuelta en mis pensamientos, en tanto que mi mirada se pierde en el infinito. Y esta es la rutina, que ha acompañado mi vida, desde el día que te marchaste, billita de risa tierna, y que nunca regresaste. Eres una historia, que millones de sinazis, fueron dejando regadas, en los orcos del cerebro, para que te recordara, y solo pienso en ti. Solo pienso en ti, solo pienso en ti. A Diana Álvarez, a Dios. El DJ menor y los demás, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Que todo el mundo te quiera como novia, en el barrio aquí es que te dan serenata, todo el que te ve enseguida se enamora, que eres muy bella, por eso ni me matas. De nuevo con el silencio de la noche, con mi guitarra estoy frente a tu ventana, con el temor que me hagas algún reproche, pero esperando que aunque sea de esas gracias. Que yo me voy a soñar, a ese mundo que inventarme tocó, a donde imaginariamente los dos, tenemos amores. Donde te puedo besar, esos labios que suspiran pasión, aquí es solo donde tu corazón, suspira por este hombre. Como quisiera que esto fuera verdad, como quisiera que me digas que sí, que me puedas amar y que yo sea lo único para ti. Ay, como quisiera que esto fuera verdad, como quisiera que me digas que sí, que me puedas amar y que yo sea lo único para ti. Ay, como quisiera que esto fuera verdad, como quisiera que me digas que sí, que me puedas amar y que yo sea lo único para ti. Ay, que me puedas amar y que yo sea lo único para ti. El mentor. Blanca, Susana. Blanca, Susana, o no te quieres. Observen cómo se hace un verdadero show. Observen cómo se hace un verdadero show. Triste y sensible ya estoy, la melancolía me lleva, me lleva al final del camino Me duele mi corazón, quiero arrancarme el dolor Cómo borrar de mi mente tu imagen, qué puedo hacer para ya no acordarme jamás Quiero olvidarte por siempre, por siempre, cómo olvidarme de ti Mentías, confié yo en ti, tú me mentías, nunca fue amor, fue hipocresía, fingía tú y tu corazón Mentías, y como un tonto te creía yo, porque decías que me querías, no hablaste con buena intención Porque te juro que hubiera preferido que me hubieras hablado con la verdad Porque esperaste tanto tiempo conmigo, si cada día me ilusionabas más y más Porque esperaste tanto, para decirme que ya no te conviene seguir conmigo Para decirme que ya no me quieres, que no hay cariño, para decirme que no hay amor Mentías, y como un tonto te creía yo, porque decías que me querías, no hablaste con buena intención, no, no Ambrosio Plata, Carlos 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 y Rubi Corredor Aquí la crítica y los errores, no suena, no suena Y no voy a llorar, cuando te voy a partir, trataré de borrar esa desilusión que dejarás en mí Y te juro por Dios, que no voy a llorar Si te quieres marchar, yo no voy a impedir tus sueños de volar Un mundo más feliz, con nubes de cristal, dejando lo que yo guardaba para ti Me habían dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar, hoy te alejas y me toca vivir La experiencia más amarga quizás, me habían dicho que el amor era así Y hoy me encuentro que es la triste verdad, que el querer está amarrado al sufrir Y el sufrir envuelto en la soledad Y no voy a llorar, cuando te voy a partir, trataré de borrar esa desilusión que dejarás en mí Y te juro por Dios, que no voy a llorar Si te quieres marchar, yo no voy a impedir tus sueños de volar Un mundo más feliz, con nubes de cristal, dejando lo que yo guardaba para ti Rigoberto Barón y Julio César Galvez, en la ciudad de Los Parques El DJ Menor, con sello disquero El DJ Menor, marcando la diferencia ¿Dónde están esos amores? Que me hacen falta, que me hacen falta Solo quedan los recuerdos, de aquellos tiempos inolvidables ¿Dónde estarás escondida? Que ya hace un tiempo no me puedo ver Vas por distintos caminos, serás feliz o triste como yo Busco números prohibidos, entre papeles que algún día guardé Le pregunto a mis amigos, y nadie sabe ni me da razón Vagaré, 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 por los caminos yo no sé si al final Puedo encontrarse si te hablan de mí Sabrás que llevo una nueva canción Para cantarte yo te llevaré Dentro de mi alma permanecerás En mis recuerdos no habrá una razón Para olvidarte nunca llegarás Porque te quiero 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 Adrián Álvarez Como te quiere Cero música mal hecha Cero música mal hecha Cero música de mal gusto Cero música de mal gusto Pura crema Para que te pongas a bailar A rumbear Y a gozar Con el DJ rumbero de Venezuela El DJ menor De DJ Master Grávate no Las niñas de una carta me dijeron Que habías podido olvidarte de mí DJ menor Que habías cicatrizado las heridas Que te había puesto en el corazón Que no lloras ya Que tan solo soy Recuerdos nada más De un mal pasado De alguien falso Que te hirió Recuerdos nada más De un mal pasado De alguien falso Que te hirió Y a mí me hace sufrir Te lloro cuando asoma la noche Te siento sonreír A cada instante Solo consigo soñarte No hay regresa Junto a mí Si solo pudiera Tenerte en mis brazos Decirte te quiero Que me estoy muriendo Alma mía por ti Si yo Te siento cuando llega la tarde Te lloro cuando llega la noche Te siento sonreír A cada instante Solo consigo soñarte Solo contigo soy feliz Lourdes Quincinares Y yo le peralta Tereireireireireireireira Doctor Víctor Hugo Carrillo Conaltura Fernando y doctor González Besos a María Baniera Espero sea feliz Era la frase de la carta En el último renglón Tal vez quise volverla Mil pedazos Y el valor no me alcanzó Al final Y la puse allí Sobre aquel rincón Junto a la foto De un lindo diciembre Donde estábamos tú y yo Junto a la foto Junto a la foto De un lindo diciembre Donde estábamos los dos ¿Y a quién puedo negar Que estoy sufriendo Si a nadie quiero mentir? Y tú no estás aquí Para explicarte Que estoy pagando mi error Yo no alcancé a creer Cuando dijiste Que te marchabas de mí Tan solo sabe Dios ¿Cuánto lo siento? Si me muero por tu amor Si yo Te siento cuando llega la tarde Te lloro cuando asoma la noche Te siento sonreír a cada instante Solo consigo soñarte Que no me regresa junto a mí Si solo pudiera Tenerte en mis brazos Decirte te quiero Que me estoy muriendo Alma mía por ti Si yo Te siento cuando llega la tarde Te lloro cuando asoma la noche Te siento cuando llega la tarde Te lloro cuando asoma la noche Te siento sonreír a cada instante Solo consigo soñarte Pues regresa junto a mí Te siento cuando llega la tarde Te lloro cuando asoma la noche Te siento sonreír a cada instante Gracias.